Como siempre dice nuestro Presidente, el mayor tesoro que tenemos los argentinos, el mayor capital que tenemos los argentinos es el capital humano, es nuestra gente. Por eso nosotros tenemos que incentivarnos, tenemos que apoyarnos. Por eso que hace tiempo estamos trabajando con Jefatura de Gabinete de Ministros y con el ANSES y nuestro Ministerio en la presentación de este programa de becas progresadas, que es un programa que tiende a que el Estado esté presente, apoyando a que quienes más lo necesitan puedan cursar sus estudios, puedan avanzar en sus estudios y finalmente puedan recibirse. Bueno, hoy es un día muy importante para todos los jóvenes de nuestra Argentina porque hemos lanzado el programa Becas Progresar, que nos va a permitir incorporar a nuestra característica igualdad de oportunidades que brinda la educación pública y la Universidad Argentina en particular, la igualdad de posibilidades. Por eso queremos acompañar a los jóvenes en todo su trayecto formativo, para terminar la secundaria, para terminar la primaria y fundamentalmente para comenzar, crecer y desarrollarse y recibirse en la universidad. Becas es fundamental porque va a empezar a estar orientado mucho más a las carreras prioritarias de cada provincia, que en materia de formación docente difieren bastante. Y por otro lado, porque los requisitos van a ser más exigentes que hasta ahora. Este año en particular vamos a tomar la Secretaría de Evaluación de la Calidad y la Equidad Educativa a cargo de Elena Duró, va a estar a cargo de una evaluación específica para los candidatos a las becas compromiso docente, porque creemos que justamente como el monto es mucho más elevado que en el pasado, como dijeron el Ministro y el Presidente, es muy importante poder otorgar la beca a quienes demuestran mejores resultados académicos y por otro lado también un enorme compromiso con la profesión docente.